Vengan a comer en el restaurante más barato en el mundo, desde mil pesos. La comida está tan cara que la gente se asombra, con lo que los almuerzos son a mil pesos. Eduard, hoy te quise traer a un lugar maravilloso de una mujer emprendedora que hace lo mismo que tú. La diferencia es que lo hace con pocos recursos para ayudar a la comunidad. ¡Felicioso, espectacular! Sabían que en Cartagena pueden almorzar con mil pesos. El restaurante más económico del mundo está aquí en Cartagena, y yo lo vine a conocer. En el barrio La María, ubicado en las faldas de La Popa, en el cerro más alto de la ciudad de Cartagena, Carmen Cecilia Matos, de 36 años, más conocida como Ornella, es la cocinera del restaurante más económico y sabroso del mundo. Es de admirar la tenacidad y el amor por servir Dornela, madre de cuatro hijos, que inició este proyecto en Maicao hace cinco años. Con ayuda de su familia, motivado por una situación que le marcó para toda la vida, se prometió a sí misma acabar con el hambre de los que lo rodean. Por esa misma razón, cuando llegó a Cartagena, lo primero que hizo fue comprar calderos y ollas, para seguir ayudando a la comunidad. Es el ángel de los que tienen poco y de los que no tienen, porque te arma un menú hasta de 500 pesos. A las 11 y 40 comienzan a llegar los clientes hambrientos, que en su mayoría son niños y adultos mayores. Las sonrisas hablan por sí solas. Todas, todos y todes son bienvenidos. Lo más gratificante para Ornella es que está cumpliendo su sueño de acabar con el hambre, aportando su granito de arena. Ornella, ¿qué estamos preparando hoy por ahí, mi reina? Estamos preparando un arroz de cerdo con salchito. ¿Y ese arrocito para cuántas personas alcanza? Imagínate, como 80, 100 personas. Mira toda esa vaina. Mi reina, me dicen que este es el restaurante más económico del mundo. Que un plato de comida aquí cuesta 50 centavos de dólar, mil pesos. Cuéntame por qué ese precio. Porque esto es para colaborar a la gente, porque hay gente que no tiene su alimento en sus casas. ¿Cómo nació este proyecto? Nació este proyecto, nació, la niña se me acerca. Yo tengo una tienda de un estadero de Jamaica, en el barrio Carmenía. La niña se me acerca y me dice que le dé un poquito de alimento. Cuando yo le doy el alimento a ella, ella me dice, y a mi hermana. Yo le doy a ella y a tu hermana. Nuevamente yo le pregunto, nena, ¿qué pasó? Cuéntame. Dice, me dice, me dice que mi papá nos trajo dinero. Mi mamá amaneció con mil pesos. En esos mil pesos, mi hijo dice, me dice, me dice, me dice lo que dice la niña. Que la mamá amaneció con mil pesos. Me dijo, ese niño, ese Luis se la montó al papá. El papá le dio 100, le dice, esos 50. Claro, que en Marcao 150 es una compra hace 4 a 6 años, que eso fue una compra en grande. Entonces, según mi motivación, allá no barrió mil, llevaron 700, en estos momentos estoy aquí en Cartagena. ¿Y cómo fue que viniste? ¿Cómo llegaste acá a Cartagena? A la calle de Cartagena, porque yo soy de aquí. Mi papá es de aquí, yo también soy de aquí. Y allá se puso, se puso tomado, porque estamos en frontera, Marcao con Venezuela. Claro. Eso es frontera, yo se puso malo, 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 que no había, o sea, tú vas a poner un alimento que no lo había. Este, ya la mercancía, el alimento, el sol está lleno, eso es para Venezuela. Todos están cazando, el cazando va demasiado. Entonces, a mi papá me vine para acá, estoy aquí en Cartagena, tengo este proyecto, gracias a Dios. Me han llegado bendiciones, porque hay gente que me ha apoyado. Y que esperemos de que con este video también muchas más personas te sigan apoyando, y que realmente esto es una labor muy bonita. Y créeme que yo desde que vi el primer video, y te lo cuento con muchísima humildad, yo dije, tengo que ir allá y aportar mi granito de arena. Quiero aportar mi granito de arena, porque en este mundo deben haber más personas maravillosas, así como eres tú. Sí, y pido que sí, que nos juramos todos, que todos podemos. Aquí no ha llegado nadie, pero todos nosotros, hay gente que me ha apoyado. Y quiero que todos estén y creen que nadie avance más. Es que realmente nosotros necesitamos de que las personas, porque la unión y la fuerza está en la gente. Exacto. En la gente de la piel, en la gente que también ha pasado necesidades como nosotros. Y cómo aprendiste tú a cocinar este, cómo va a ser que yo allá en Marcao trabajé en un restaurante. No hay que creer que usted me venga aquí, esta mujer que ve aquí es sufrida bastante. Tengo un hijo que me lo secuestraron de aquí, es rescatado, rescatado de Gaula y la sigí. A motivo de eso vinieron a mí, tuvimos que ir para Marcao La Guajira. Duré 16 años en Marcao. Hoy en día mi hijo, que se llama José Luis, que es el inspirador de esto, va para 20 años. No hay que creer que me venga aquí, aquí yo tengo mucha resistencia, porque le pido mucho a mi Dios. Y mi Dios me tiene para cosas buenas. Jorge, ¿cuántos años tienes tú, mi amor? Yo tengo 36 años, cumplí el 19 de abril. Y por cuánto tiempo aspiras a seguir con este proyecto, a seguir ayudando y ser una mano amiga para el que no tiene, y para el que no tiene poco, y para el que no tiene nada. Porque realmente, para esta zona de la ciudad que es de escasos recursos, ¿cuánto tiempo tú aspiras a durar con este proyecto? Hasta que mi Dios me lo permita, porque todo es lo que diga Dios, porque si uno dice esto, no, es lo que diga Dios. Si Dios dice, avanza, avanza, si Dios dice, hasta aquí, hasta aquí, es que el que mande el té, es todo poderoso. ¿Con 500 pesos que le das a una persona? Arroz de pollo, ensalada, tajada y jugo. ¡Oh, yo voy a venir a comer acá todos los días! Ey, y yo te he traído a ti un pequeño detalle, con mucho amor. Gracias. Con mucho amor, y que se que no es mucho, pero sé que te va a servir mucho, para que tú sigas haciendo esta gran obra, y sigas creciendo con este proyecto. Ven. Con mucho amor. Abre el capó. Abre el capó. Yo no te abrí esto. Sí, ábralos, ya está abierto. Ay, ya. ¡Bravo! ¡Epa! ¡Bravo! Todo eso, yo te lo compré con mucho cariño, con mucho amor. Esta mañana, quiero que sepas cómo sucedieron las cosas. Yo estaba en mi casa normal, y nadie me escribió. Me escribió por Instagram, me dijo, oye, Edward, teníamos una conversación pendiente. Y le dije, mira, yo quiero ir allá, a conocer el restaurante de la comida de mil pesos, porque yo vi el video. Y le dije, algún día tengo que ir, mucha gente comenzó a etiquetarme. Y mira, que Edward, que Edward, que ves, que ves, que ves, que ves. Y le dije, voy a ir. La gracia de Dios es tan bonita, que las cosas suceden cuando uno menos las espera. Así es. Y Dios puso en mi pensamiento esta mañana, de comprar unas cositas que sé que no es mucho, pero lo hago con todo el corazón. Y sé que esto te va a servir para que tú puedas seguir haciendo esos medios tan bonitos. Y bueno, que lo disfrutes, mi amor. Me dijeron de que usted era cliente firme, que todos los días venía y compraba. ¿Cuánto tiempo lleva comprando acá? Desde que empezó. ¿El proyecto? Y cuénteme, ¿qué le parece este proyecto? Este proyecto me parece espectacular, porque en mi casa no tengo con que cocinar. Y gracias a este proyecto puedo venir a comprar los alimentos más económicos. Mire usted esa vaina. Usted está súper agradecida con todo este proyecto, porque de cierta forma le ayuda en su casa. Sí, señor. Cuénteme, ¿y cuántos almuerzos lleva todos los días? Llevo seis almuerzos. ¿Seis almuercitos? ¿Tiene seis niños? Cinco. Mira, tú y con usted seis. Vale, muchísimas gracias, Reina. Bendiciones. Mi hija está tan cara que la gente se asombra. Por lo que los almuerzos son a mil pesos. De mil pasivos. ¿Cómo se siente usted al saber de que está contribuyendo a este gran proyecto? Yo me siento feliz, contento, trabajando aquí con mi esposa. Fíjige. Dime si me gustaba. Búchamente. No. Nú Youtube. Itombom. No.